Un hombre armado desató un tiroteo en una escuela rusa y dejó al menos 14 muertos y 21 heridos. Informes se revelan que muchos de los niños se lanzaron aterrados por las ventanas de la institución, tratando de escapar de la amenaza. El comité investigador ruso informó que este lunes 26 de septiembre un sujeto armado irrumpió en una escuela de Shrefs, ciudad ubicada a unos 960 kilómetros al este de Moscú, disparando con una pistola de bengalas modificadas y desatando una tragedia. Según las autoridades rusas, durante el ataque a la escuela 13 personas murieron, 7 niños y 4 adultos, mientras que otras 21 personas resultaron heridas, 14 niños y 7 adultos. Además, el agresor se disparó a sí mismo, detalló Alexander Richalou, gobernador de la zona, en un comunicado.